Hola estudiantes, bienvenidos a inglés para la primera clase de secundaria Soy su profesora, Johanna, y comenzamos a ver un nuevo tema Bienvenidos chicos a su clase de inglés, soy su profesora Johanna y vamos a ver un nuevo tema el día de hoy Hoy vamos a ver el presente continuo El presente continuo es usado para expresar las actividades que estamos tomando en este momento, ahora mismo El presente continuo lo usamos para expresar acciones que están llevándose a cabo en este momento, ahora mismo Este consiste en un verbo más la terminación ing También se le conoce como el gerundio El presente continuo lo usamos en varias oraciones Y ya algunos ejemplos se los voy a ir llevando a cabo O se los voy a estar explicando conforme pase el video De acuerdo, esta terminación también es en tiempo o lo que se le conoce como el participio Terminación ando yendo Afirmative form La forma afirmativa para componer un ejemplo o un enunciado La comenzamos con Subject plus to be plus verb plus ing Example Example She is cooking Comenzamos por el sujeto más el verbo to be más el verbo más la terminación ing Negative form Comenzamos por el sujeto más el verbo to be más no más el verbo más la terminación ing Por ejemplo, ella no está cocinando The interrogative form We start with to be plus subject plus verb plus ing plus interrogative sign Comenzamos con el verbo to be más el verbo más el verbo con la terminación ing y nuestro signo de pregunta For example Is she cooking? ¿Ella está cocinando? How we use the present continuous ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo usamos el presente continuo? To describe an action that is taking place right now Vamos a describir acciones que están pasando en este preciso momento To describe a trend or an action that is currently happening Que lo usamos para describir un tema o una acción que está pasando en este momento To describe a future action or event that is already scheduled Para describir una acción futura o un evento que ya está programado To describe a temporary situation or event Para describir una situación temporal o un evento To describe and emphasize a succession of repeated actions Para describir y enfatizar una serie de sucesos que se repiten Ok, let's see another verbs Would, should and could Vamos a ver otros verbos Would, should and could Could, would and should are all used to talk about possible events or situations But each one tells us something different Estos verbos los usamos para hablar de posibilidades en cuanto a eventos o situaciones Pero cada uno nos dice cosas diferentes Let's see Could is used to talk about something that can happen Could lo usamos para hablar acerca de algo que puede pasar Would, would is used to talk about something that will happen in an imagined situation Would lo usamos para hablar acerca de algo que puede pasar en una situación imaginaria Should is used to talk about something that ought to happen or must happen Should lo usamos para hablar acerca de algo que puede o debería pasar These verbs are modal verbs Estos verbos que acabamos de ver se llaman verbos modales Should, should lo ocupamos To express something that is probable To ask for or give advice To demonstrate obligation To give advice Or even an opinion Lo usamos para algo que es probable Para pedir algún consejo O para dar hasta una opinión For example He should feel better later Él debería sentirse mejor más tarde You shouldn't see her tomorrow No deberías ver la mañana Esta es la forma negativa del verbo should Should, shouldn't Another modal verb is would We can use would for questions about the possibilities To make a request politely Or to offer something in hypothetical situations Usamos would para preguntas acerca de posibilidades Para hacer una petición de manera muy educada O para ofrecer algo Y en algunas situaciones hipotéticas For example That would be great Eso sería genial We wouldn't spend all the money No deberíamos gastar todo el dinero The last modal verb is could Could can be used to suggest a possibility to ask politely Could puede usarse para pedir o hacer sugerencias de alguna posibilidad O para pedir algo igual de manera educada Example She could dance Ella podría bailar She couldn't leave you alone No podríamos dejarte solo Couldn't es la versión negativa Negativa de could Okay We already see modal verbs Could Que es podría Should Que es debería And would Que es haría Okay Let's see our activities Our Monday activity is page 82 to 85 Do you like swimming? Okay Vamos a responder los ejercicios que están en nuestra página 82 a 85 El tema es Do you like swimming? Vamos entonces Aquí les puse la lista de los que vamos a realizar El primero entonces sería el ejercicio 1 que dice read and complete Aquí vamos a escuchar entonces el diálogo de esta página Y vamos a realizar la Vamos a llenar, perdón Las líneas que tenemos en la parte de abajo Are you ready? ¿Estás listo? Voy a leerlo Okay Lesson 3 Do you like swimming? Do you like swimming? No, I don't Why? Because I hate water Do you like yoga? Not very much Why? Because I don't like ducks How come? Because they run after me That's too bad Why? Because I love swimming and jogging And I have a dog No kidding Well, dogs aren't that bad Are you sure? Of course Swimming and jogging aren't bad either Okay, let's see What's new? Find this information in the dialogue Vas a encontrar esta información En el diálogo que acabamos de completar A An expression to obtain a reason Una expresión de la que podamos obtener una razón ¿Cuál sería? B A word to introduce a reason Una palabra que nos dé una razón C Physical activities Actividades físicas D An expression to ask why Una expresión para responder cuando nos preguntan por qué An expression to ask about preference Una expresión para responder sobre alguna preferencia An expression of agreement Una expresión para que nos pongamos de acuerdo o lleguemos a acuerdos Okay Exercise number two Do you agree? Tienes que responder yes or no Si estás de acuerdo o si no lo estás A Gerardo loves dogs Yes or no B He also loves swimming and jogging Yes or no C Ana is an active person Yes or no She doesn't like animals Yes or no Gerardo likes Ana Yes or no He is changing his opinion Yes or no Okay Let's do exercise number three It's a prayer work Okay Vamos a hacerlo tú y yo Write three contrasts between Ana a Gerardo Vas a escribir tres contrastes entre Ana y Gerardo ¿A qué se refiere? A algo en lo que no estén de acuerdo Por ejemplo Example Ana loves dogs But Gerardo doesn't Ana ama los perros Pero Gerardo no Vamos a escribirlo en las tres líneas En la primera vamos a poner lo que ama But Pero El otro que Okay Number four Write three contrasts between you and your best friend Vas a hacer lo mismo pero entre tú y tu mejor amigo Que es lo que te gusta a ti Que a tu mejor amigo no O al revés Ok Exercise number six Read and match Relate these actions Vamos a relacionar estas acciones A Buy Buy Remember Buy Means Comprar ¿Cuál se relaciona? B Cook Cook Remember Cook means Cocinar C Come Come Venir D Eat Eat Comer E Go to bed Go to bed Y ir a la cama F Play Play Jugar G Read 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 Leer Y en las opciones de la siguiente columna tenemos Drink Get up Go Sell Wash dishes Write And work Beber Levantarse Ir Vender Lavar los trastes Escribir Y trabajar Ok Let's do the exercise number seven Answer ¿Cómo vamos a responder el ejercicio número siete? Vamos a responder con Yes, I do O No, I don't ¿Acerca de qué? De lo que te gusta hacer Y lo que no te gusta hacer Como lo tienen los chicos de la ilustración Yes, I do No, I don't Ok A A Do you like playing basketball? B Do you like getting up early? C Do you like reading in bed? D Do you like eating Chinese food? E Do you like cooking? F Do you like playing video games? G Do you like studying late at night? Ok ¿Te gusta jugar a basketball? ¿Te gusta levantarte temprano? ¿Te gusta leer en tu cama? ¿Te gusta comer comida china? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta jugar videojuegos? ¿Te gusta estudiar? Hasta tarde Vamos a responderlo Ok Let's do the exercise 3 In page 85 Vamos a realizar el ejercicio 3 En la página 85 Number 3 Voy a leer La El pequeño Texto que está en verde Y Tú vas a responder My grandfather Is an avid reader And he also likes buying books He loves reading about many things From cooking to novels But he also likes philosophy Art and humanities One thing he hates Is e-books Because he loves To sit in his favorite armchair With a hot cup of coffee And a book Guess what He gives us A present On birthdays And Christmas Ok Ahora Vamos a resolver Exercise number 4 Contesta Las preguntas Acerca del texto Que acabamos de leer Who is telling the story? ¿Quién está contando la historia? It is about a hobby Or a life habit Nos habla de un hobby O de un hábito Do you think He loves computers? ¿Crees que le gustan las computadoras? What books Does he like reading? ¿Qué libros Le gusta leer? What are his presents For special occasions? ¿Cuáles son sus regalos Para ocasiones especiales? What books Does he dislike? ¿Qué libros No le gustan? What is An e-book? ¿Qué es Un e-book? Ok We're almost finished Ya casi terminamos Nuestra actividad Del día lunes What's new? Read and match Vamos a leer Y vamos a relacionar Who ¿Para qué utilizamos Who? Para objects Or person What ¿Para qué utilizamos What? Para objects Or persons Ok Good job Let's see Our next activity Excellent Ok We are now On our Wednesday activity Estamos en nuestra actividad Para el día miércoles Esta actividad Empieza In page 19 Would you like To come to my birthday party? ¿Te gustaría venir a A mi fiesta de cumpleaños? Vamos a realizar el ejemplo Perdón, el ejercicio número 1 Read and match Vas a leer Y vas a relacionar Las palabras A Bye B Come C First Vamos a relacionar estas palabras Con las que están en los círculos naranjas Tenemos Go Hate Hi Last Tomorrow And you Ready? Excellent Ok Number 2 Read Voy a leer esta lectura Y necesito Que la escuches muy atentamente Listen Hi Ana Hello Gerardo Would you like to come to my birthday party? I'd love to When? Next Saturday No problem Hello Paco Hi Jerry Would you like to come to my birthday party? Sure When? Tomorrow Ok Excellent Vamos entonces a resolver Exercise number 3 Do you agree? Estás de acuerdo? Ya sabes que tenemos que realizar Este ejercicio contestando yes or no Ana is inviting Gerardo to a party Ana está invitando a Gerardo a una fiesta They're chatting on the web Están chateando en la web He is accepting the invitation Él está aceptando la invitación Gerardo is making more phone calls Gerardo está haciendo más llamadas He's inviting all his friends Está invitando a todos sus amigos They all accept his invitation Todos aceptaron su invitación The party is next Sunday La fiesta es el próximo domingo Finished? ¿Ya terminaste? Perfecto Vamos con la siguiente entonces Number 4 Answer Vas a responder el número 4 Dice Would you like to have Chinese or Mexican food? ¿Te gustaría tener comida china o mexicana? Would you like to drink soda or tea? ¿Te gustaría beber soda o té? Would you like to have a piece of cake? ¿Te gustaría un pedazo de pastel? Would you like to go to the movies after lunch? ¿Te gustaría ir al cine después del almuerzo? What would you like to see? ¿Qué te gustaría ver? Ok Vamos a resolver What's new? Find this information in the dialogue Vamos a encontrar la información en el diálogo que leímos en la página anterior Vamos a responderlo en las líneas que tenemos en la parte de abajo de los incisos Inciso A A way to make an invitation Una forma de hacer una invitación B Two ways to accept an invitation Dos formas de aceptar una invitación A way to ask for a date Una forma de preguntar una fecha Two ways to agree on a date Dos formas de quedar de acuerdo en una fecha o en una cita Ok Excellent Number 5 Exercise number 5 Este ejercicio lo vas a hacer tú para el día viernes Te lo explico más adelante Exercise number 6 Teamwork Aquí lo vamos a hacer tú y yo Ok Write an invitation for each of the options below Vas a escribir una invitación a las opciones que te da en la parte de abajo Fíjate en el ejemplo A Watch and Harry Potter Would you like to watch Harry Potter today? You see? ¿Viste la invitación? ¿Te gustaría ver Harry Potter hoy? Ok Vamos a hacer lo mismo con los siguientes incisos Play and video games Go to and concert Do homework and together And listen to A new CD Ok Estas opciones las vas a utilizar también para hacer invitaciones A jugar videojuegos A ir a un concierto A hacer tarea juntos Y a escuchar un nuevo CD Excellent Vamos con la siguiente actividad Perfect Let's do the exercise number 4 Of page 92 Vamos a hacer 5 ejercicios de la página 92 Number 1 Do you agree? ¿Estás de acuerdo? Recuerda contestar sí o no Yes or no You know how to express preference Ahora sabes cómo expresar preferencia You know You don't know how to talk about these lives No sabes cómo hablar acerca de cosas que no te gustan You report about other people's preference Ya puedes hacer un reporte sobre las preferencias de otras personas You know how to make invitations ¿Sabes cómo hacer invitaciones? You know how to accept an invitation ¿Sabes cómo aceptar una invitación? Ok Number 2 Write Vas a escribir dos acciones que te gustan mucho o que amas hacer Y dos que no te gustan para nada Example I love watching TV I hate jogging Me encanta ver televisión Y odio trotar Number 4 Read and complete Use information about your town En este ejercicio vas a usar información sobre el lugar en donde vives Por ejemplo I play video games at Yo juego videojuegos en ¿En qué lugar juegas videojuegos? ¿En tu casa? ¿En la plaza? ¿Cómo se llama? Excellent I have an excellent meal at Tengo comidas excelentes en I have a tasty fried chicken at Tengo pollo frito delicioso en ¿En qué lugar? I buy a good pair of jeans at Compro un buen par de jeans en I rent a video at I get school information at I get my favorite magazine at Ok Let's do exercise number 6 Listen carefully A seeing a dog Or any dog trained To guide the blind Cannot distinguish A red light From a green one When the dog leads It master Across the street It watches The traffic circulation To the side When it is safe To cross Excellent Ahora vamos a realizar el ejercicio Número 7 Que es el último De nuestra actividad Para el miércoles Exercise number 7 Answer The questions are about The text in exercise 6 Es de lo que acabamos de leer En el ejercicio 6 What is the text about? ¿De qué nos habla el texto? What does his type of dog do? ¿Qué hace este tipo de perros? What about the traffic lights? ¿Qué hacen en los semáforos? When can they cross the street? ¿En qué momento pueden pasar la calle? Very good Hiciste un buen trabajo Esta es nuestra actividad del día miércoles Es mucho más sencillo ¿No lo crees? Ok Let's see our Friday activity Ya llegamos a nuestra actividad Para el día viernes ¿Qué vamos a hacer el día viernes? Vamos a hacer un video Ya sea en formato TikTok Si lo tienes Si no, no hay ningún problema Como tú, gustes hacerlo Este video va a hablar Acerca de ti Invitando a tus amigos O a un amigo A tu fiesta de cumpleaños Esto es lo que vas a hacer Eres libre de elegir el diálogo que tú quieras Como el que ya vimos en la lección anterior Puedes hacerlo Como tú quieras Poner el nombre que tú quieras Invitar a tu amigo, amiga O a varios amigos Eres libre de escoger Tu invitación a la fiesta Este video tiene que ser breve Para que lo podamos revisar Ok Y si tienes alguna duda No olvides que puedes escribirme A mi correo O A El Habla de Google Classroom Ok That's it For today And for this weekend We complete our weekend Ya es todo por esta semana Thank you very much To see this video Don't forget to stay at home It's so important Be careful Be safe Thank you very much See you next week Bye bye